Juan Ricardo Pero para todos Se hizo gigante ese olor a avanzar Que tú no querés Como haciéndome burla del destino Yo te cuento a ver Tengo aliados vibrando esta guerra Me quiere conceder Que al rey yo me pongo la impacencia Por un saludo y a vencer Sobre el papel Declaro que te extraño mirar De amanecer Y a ver saber Que de tu corazón te encontré Que de tu corazón te encontré De que tu corazón te encontré Yo te cuento a ver Que de tu corazón te movió Que de tu corazón te provocó Que de tu corazón te encontré Te acorde a ver Recuerda que salga el amor de mi corazón Me ha grabado un nombre en mi cuerpo Y en toda canción Me pensaba sin piedad de suelo No te extrañé Pero ya ves que confieso al amor No quiero más otra vez Sube pa' qué Declaro que te extraño Al amanecer Ya de saber Que lento ocurre el tiempo Te presentaré Deseo para ser un momento Pero sin amor Te volvo a ver Sube pa' qué Declaro que te extraño Al amanecer Te confesaré Que un beso tuyo Parás de mí Y otra mujer Hay que ser paseado Porque te quiero Hay que ser paseado Porque te quiero Hay que ser paseado Porque te quiero Porque sin amor Te vuelvo a ver Sube pa' qué Declaro que te extraño Y cada amanecer Y cada amanecer Te confesaré Que un beso tuyo Valeré De mí Y otra mujer Hay que ser paseado Que un beso tuyo Que un beso tuyo Hay que ser paseado Porque te quiero Hay que ser paseado Porque te quiero Por sin amor Te vuelvo a ver Hay que ser paseado Porque te quiero Por sin amor Te vuelvo a ver Hay que ser paseado Porque te quiero Por sin amor Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver